Hola, buenos días, ¿cómo están? Les tenía de deuda cómo hacía mi agua de rosas con agua de manantial. ¿Se acuerdan que hace unas semanas les hice un post de cómo recogía el agua de manantial? Ahora les voy a enseñar a hacer el agua de rosas. Bueno, lo primero que necesitas obviamente es una rosa, que sea de tu jardín, que no tenga pesticidas, que sea regada y abonada naturalmente, porque eso te lo vas a poner a la cara. La rosa, ¿cuál es la que debes de seleccionar? Debes de seleccionar justo la que está a punto de abrirse, bueno, más bien la que se está abriendo, pero que no está abierta por completo, la que está empezando a abrirse. ¿Por qué la que está empezando a abrirse? Porque así es como explotan todas sus propiedades, es cuando más las tienen concentradas en sus pétalos. Recuerden una cosa, cuando una flor empieza a abrirse, su proceso para morir o su muerte está empezando, ¿no? O sea, se está empezando a morir cuando empieza a abrir. Entonces, por eso la tenemos que agarrar precisamente así, cuando está apenas abriendo, ¿ok? ¿Qué necesitan? Agua de manantial. Bueno, yo voy a usar una prensa italiana. ¿Por qué una prensa italiana? Porque yo no tengo un destilador en mi casa. Y esto funciona, pues, más o menos como una destilación. ¿Cómo funciona una destilación? Se evapora, con el calor se evapora el agua y mediante de algo frío, este, bueno, ese vapor se corre, se junta con el pétalo de rosa, este, hace que salgan todas sus propiedades. Después ya mediante un proceso de enfriamiento se vuelve a convertir en agua. Pues esto es lo más cercano que yo tengo a una destiladora. Entonces voy a usar, yo en mi caso voy a usar agua de manantial. Ustedes pueden utilizar en su casa agua destilada de preferencia para que, para que les dure mucho más. Ya le puse su tapita, aquí está el agua. Le quitas los pétalos a tu florecita. Es lo único que vamos a utilizar los pétalos, ¿no? Ahorita les voy a enseñar. Está bien complicado esto de grabar videos, editarlos, enseñarlos, que salgan bien. Entonces estamos haciendo lo mejor que puedo, ¿vale? Ay, huele delicioso la rosa. Es una rosa recién cortada de mi jardín. Ahorita les voy a postrar una foto de donde la corté. Vean, se pone aquí encima los pétalos, ¿ya vieron? Lo ponemos aquí encima y lo vamos a cerrar. Apenas el agua empiece a hervir. Bueno, pues me va a subir aquí todo el agua y va a salir mi agüita de rosas. Miren, aquí vemos cómo empieza a subir ya el agüita hasta de otro color y esa va a ser nuestra agüita de rosas. Listo. Pues ya está. Ya salió aquí. Vean, el líquido, el color de líquido depende de la rosa que utilicen, ¿eh? O sea, si no le sale igual que la mía, no pasa nada. Yo utilicé una rosa de castilla, pues es la que tengo en casa, pero cualquier rosa tiene, pues sus propiedades para nuestra piel. Vean, qué bonito. Ahora esto lo voy a dejar que se enfríe, lo pongo en un, en un aspersor. Yo me gusta ponerle gotitas de aceites esenciales, le he puesto lavanda, le he puesto incienso, este, mirra, pues lo que a ti te guste y que sea para la cara. No soy experta en eso, este, no les puedo decir específicamente qué necesitan para que cuties y esas cosas, ¿no? Y ya, bueno, esto es todo. Dejas que se enfríe. Te dura, en tu cuarto, te dura una semanita. Si lo metes al refrigerador, te dura entre dos y tres semanas. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Háganlo. Es lindísimo para la cara, tiene un chorro de nutrientes y también te lo puedes tomar como té. Bye. Que tengan lindos días.